Lo que está diciendo el artículo, si no me equivoco, es que hubo manipulación de pruebas para cazar al yerno del rey, a Ñeque Urtagarín, y de esa forma provocar la dedicación del rey de España en ese momento, don Juan Carlos I, ¿no? Efectivamente, lo que viene a decir básicamente es esto, una de las formas de llegar a... O sea, porque aquí no se está diciendo en ningún momento que Urtagarín sea culpable e inocente, de nada. O sea, no se está poniendo bajo sospecha nada. Lo que se está poniendo bajo sospecha es el nombramiento del juez Castro, que, bueno, tuvo también sus más y sus menos porque fue nombrado bajo presiones y con una intención. Su contacto con el nombrado perito y todo era con la intención de llegar lo que aquí mantiene Fernando Presencia y lo que mantiene Alcodab y por ese motivo a presentar la denuncia, la cuestión era llegar al final a la figura del rey. De todas formas, Jesús Ángel, si analizamos un poquito en qué momento nos encontramos ahora de la historia y analizamos un poquito nuestro pasado anterior, ahí hay dos figuras clave que han sido sustituidas, por así decirlo. Una fue en su momento el rey Juan Carlos y otra que, bueno, que tenía sus cosas, vamos a dejarlo claro, y otra fue Mariano Rajoy. Ahora mismo nos encontramos al frente de la Jefatura del Estado con el rey Felipe y con Pedro Sánchez y con una situación social, sanitaria y económica, sobre todo sanitaria, una situación muy extraña, demasiado extraña y parece que estos dos son los personajes indicados para llevar una situación así, tal y como está España en estos momentos. O sea, es decir, también mantenemos que todo esto viene de... todo lo que está sucediendo ahora viene de la vida.